Que me lo ayuden a él. Después de ser sacado con lujo de violencia en la que fuera su casa de habitación, donde descansaba junto a su compañera de vida y un hermano más, Holman Dagoberto Martínez, de 32 años de edad, fue ultimado de múltiples estocadas propinadas por varios sujetos apodados Los Caritas. Y es que entraron como 10 a la casa, romper la casa y se metieron. Nosotros ya estábamos acostados. ¿Por qué fue la discusión? No sé. ¿Rompieron la vivienda? Sí, todita. ¿Con quién está usted? ¿Con él? ¿Solo los dos? Sí, el hermano. ¿Se caminaban juntos con él o...? No. Sí, ni los conocía. No tenía ni a Gavías con nadie. Él no es de aquí, es de Ocotar. Dale, ponle, ponle, ponle. Vamos, ponle, ponle, ponle. Está entregando. Dale, ponle, ponle, ponle. No, no, yo no fui porque yo tengo mis hijos y ellos vinieron aquí a la perra. Cabe señalar que los presuntos autores del crimen, quienes fueron arrestados posteriormente y que uno de ellos resultó lesionado durante la alteración al orden público, antes de cometer el repudiable hecho, pretendieron incendiar la vivienda de la víctima. Vivieron los chavalos, se fueron a refugiar de otro hermano que tienen allí, pues, y así se lo llevaron detenido a la policía. Y supuestamente la policía los tiene en investigación, pero en ningún momento yo puedo decir por qué lo mataron, porque mis hijos nunca han caído por asesino. El sangriento hecho ocurrió la noche de este miércoles en el barrio Alexis Arguello, mejor conocido como Las Tomas, exactamente del sector de la cancha del Boris Vega, dos cuadras al oeste y una al sur, en la ciudad de Estelín. Con colaboración de Huascar y Díaz, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.